Bueno, empieza la semana y venimos con noticias frescas y un gran vídeo. Y es que ocurre lo siguiente, en un par de días sale la nueva actualización con los nuevos minis, como nos han indicado aquí en novedades. Tú te metes aquí y te dicen, eh, llegan cuatro nuevos minis el día 10 de enero. Hoy estamos a día 8, pues muy atentos mañana y pasado, porque seguramente tendremos noticias bien frescas y tendremos cuatro minis. ¿Qué ocurre? Bien, estamos aquí a nivel 133 con dos minis posiblemente ahí para desbloquear. Entonces, lo que yo voy a hacer es jugármela. Lo voy a decir claro, es jugármela. Me falta el gigante que no me ha salido, estoy harto ya de la vida. Y todavía no tenemos ni la marinera que está rota, el príncipe oscuro que tiene un bus que te hace ganar todas las partidas, colmillitos que está omega roto. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a abrir muchos, pero no voy a gastar eso hasta que salgan los nuevos minis para poder desbloquearlos mucho más rápido. Esa es mi apuesta. Espero que funcione así, porque si no voy a llorar. ¿Y cómo haya que gastar más llaves? Voy a llorar muy fuerte. Dicho esto, he estado ahorrando estas navidades y consiguiendo muchas llaves. De hecho, fijaros, ya no me salen muchas misiones, me faltan los desafíos de los divinos que tengo alguna hecha. Y estas de aquí, así que chicos, objetivo del día. Desbloquear a colmillitos. Objetivo número 2. Conseguí una skin de aquí que la verdad tenemos 30 llaves plateadas y me faltan 34. Ya me jodería. Sí, sí, desbloqueamos a colmillitos. Antes, todas las llaves las voy a utilizar para intentar conseguir algunas skins. ¿Por qué? Porque tengo, chicos, todos los Viora más completos. Menos animales, porque no tengo ninguno. Estoy muy triste ahora mismo. Así que sin más preámbulos, voy a ir muy fuerte. Voy a ir muy duro. Y vamos con los 10 primeros. Mordiquitos, por favor, dame suerte. Arlégrame. Llega a salir la primera y apago el vídeo solo por presión. ¿Por qué? Porque ahora mismo, una épica nada más empezar. ¿Ve? Así. ¿Ve? Ahora mismo tenemos muchas piezas de puzzle. Es maravilloso. Pero, como bien me habéis dicho en los comentarios, soy de los pocos creadores que no tienen oro. Y digo yo, ¿qué he hecho yo para merecerme esto en la vida? ¿Qué he hecho yo? Mira, el juego me está escuchando y está diciendo, mira, te voy a dar un poquito de... Te voy a dar un poquito de oro que, la verdad, que das un poquito de pena, ¿no? No ha salido nada, como me esperaba. Así que ahora voy a abrir 10 aspectos clásicos. A ver si me dan la alegría, que siempre puede ser. Mira, una épiquita que está muy bien y otra bien... Es que si se empieza con una épica, te molesta menos que no te salga. Te sigue molestando porque, la verdad, que molesta un montón. Pero lo apaciguas un poquito más, ¿no? Aún así, chicos, no me hagáis apurar hasta el límite porque ya me jodería tener que gastar todas mis llaves y cosas para desbloquear una triste skin, ¿eh? Y a colmillitos, por favor. Venga, mordisquitos. Acabo de gastar 10, tío. Demuestra que no vale. ¿Y esa animación para una blanca? ¿Qué ha sido? Tío, no se juega así, ¿eh? No se juega así. No se juega... Una épica dame oro. Eso, eso. Ahora quiero... ¡Chuuuu! Y salió. Salió, por fin, salió. Oh, el mismísimo, el todopoderoso, el maravilloso. ¡Colmillitos! ¡Sí, sin the house! ¡Míralo qué precioso que es! ¡Colmillitos, por fin! Bueno, y esto que... Soy tontísimo por gastar 10, pero bueno. Van 4 que me han gastado. Van 5. Bueno, la verdad que me está doliendo ver cuántas de oro he tirado. Pero bueno, ya las tenemos. Me quedan 30, tío. Me quedan 30. ¡Qué bien! ¡Maldita sea! ¡Bien! ¡Sí! Y ahora nos saldrá aquí colmillitos. El cual, chavales, antes de seguir a... Vamos. Me voy a gastar todos los recursos que tengo para subirlo. Porque apenas te gasta recursos. Y no te pide apenas piezas y apenas oro. Así que... Es mi momento de aprovechar. Ahí está. Pim, pam. Toma la casita. Lo menos a nivel 7. Mirad ya 3 nivelitos. Yo creo que... Que los subimos, ¿eh? Yo creo que los subimos. ¡Pum! 8. Y bueno, aún todavía nos queda por abrir. Todavía. Todavía. Y aquí que me han dado más reacciones. Claro, las de colmillitos. ¡Madre mía! ¡Qué felicidad me acaba de dar colmillitos! El buen colmi. Bien. Expendedora. Que me... Claro, ahora... ¿No me ha salido la...? No me ha salido. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Bien, vamos con las 10 aspectos clásicos. Porque no tengo otro lugar donde lanzar las llaves de plata. Tío, de verdad. ¿Las animaciones que hace esto? ¿Qué? ¿Sabes? Como... ¿Te las has creído? A no ser... A no ser que esa animación quiera decir que en una de estas bolas, todopoderosas bolas, magnificientes bolas... No, la verdad es que no va a salir, ¿no? Esto no, había que confiar. Una... Vale, una de piquita. Una de piquita con bien... ¿Vale? Vale, vale. No está mal. Me quedan 10 piezas y 14, la verdad. No estoy contento. Vale. Aquí ya empieza un tema más turbio, complicado y es... Aquí me quedan 77. Entonces, voy a gastar 7. Pregunto. Voy a gastar 7 solamente. Voy a gastar 7 de momento para empezar. Imagínate que me salen las primeras 7. La verdad, eso me pondría muy contento. Imagínate que fuera de animal. Es que eso sería... Yo creo que habría cumplido mi sueño de este vídeo. Que es un personaje nuevo, una skin de animal y una skin clásica. Eso sería 10 de 10 del vídeo. Pero claramente no va a ocurrir, la verdad. Claramente no va a ocurrir, ¿verdad? Vale, vale. No, no. A ver, tenía que intentarlo. A ver, me quedan 2 llaves para gastar las 7 primeras. Vale. No está mal, no está mal. No, no, no. Está bien, está bien. Querías tentarlo, querías tentarlo. Querías que lo intentara. No hay problema. Vale, me quedan 23 llaves. Entonces, voy a utilizar 4 de las plateadas para que se quede a 10 y llorar muy fuertemente porque sabré que hemos estado cerca y no lo hemos conseguido. Y eso pues me pondrá más triste. Es verdad que quedan pocas skins por desbloquear de aspectos clásicos. Pero, tío, dame una alegría, ¿no? Dame una alegría porque yo estoy aquí luchando por mis sueños y me sale una verde. No, no, está bien, está bien. Bro, no te voy a forzar. A ver, de la princesa voy a gastar una porque siempre digo, ¿y si? ¿Y si saliera? Pero no va a salir. Me quedan 22. 22, amigos míos. Y de aquí, de las clásicas, venga, una más. Buah, es que me va a doler, tío. Es que me va a doler que no salga. Va a ser la última. Van a forzar la maquinaria, ¿verdad? Van a... Ay, Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿La voy a dejar a cuánto? A tres. A tres. Es que me quiere obligar... Espérate, ¿tendrá en la tienda alguna oferta de tres llaves o algo de eso? Bueno, a siete horas de llaves la verdad que no. No tengo... ¡Oh, yo, 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 yo! Quieto, parado. A ver, ¿me puedo comprar una llave plateada? La verdad que no... La verdad que eso no nos renta, ¿verdad? Aquí hemos venido a jugar. Y dejar que apurarlo hasta el máximo. Madre mía, que no voy a desbloquear la skin. Estoy fascinadísimo. Estoy fascinadísimo. No te puedo creer que se haya quedado a cuatro. ¡No te puedo creer que se haya quedado a cuatro! Madre mía. Madre mía. Venga, aspecto elegante. Me cago en... ¡Mierda, le he dado a uno! Ahora tengo que gastar de uno en uno. Me cago en mi vida. Vale, una cosa. Voy a reiniciar. Vale, he reiniciado para desbloquear. Fijaros, me acaban de dar misiones de no muerto. Alegría, porque me están dando mucho oro. ¡Y mira quién acaba de salir ahí! ¡Cormillito! ¡Olé! Habrá que jugar con colmillito. Dicho esto, también nos han dado esto. Y me quedan 21 llaves doradas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a gastar una... Aquí voy a gastar 10 en la del principio oscuro. Y creo que voy a gastar 5. 5. Aquí, en la de aspecto elegante. ¡Ay, no lo sé, tío! Bueno, vamos a gastar primero en la del principio oscuro. Porque imagínate que saliera a la primera, tío. He dicho, es el momento. Llegó el alboroto. Desbloquear dos personajes en un mismo vídeo hubiese sido lo más épico de todo YouTube. Y haberlo grabado. Sobre todo haberlo grabado. Porque si no lo grabas, pues dices tú, bueno, pues... Pues se intenta, ¿no? Pero si no lo grabas, pues se intenta de nuevo. Maldita sea, me pongo triste. Vale, tranquilidad. Princesa, solo te voy a abrir una vez, tío. Lo siento, pero no me das buena vibra. No me das buena vibra. Y estoy malgastando mis llaves contigo. De momento, voy a gastar aquí 5 aspectos elegantes. Estoy gastando bastantes llaves contigo. Y no me tratas bien. Y yo quiero desbloquear un personaje, la verdad. Quiero desbloquearlo. No te voy a engañar. Y estás forzando para que yo vaya y abra los personajes. Y no voy a caer en eso. Y mis suscriptores tampoco. ¿Sabes por qué? Porque queremos ver nuevos personajes que vamos a abrir en unos días. Y lo sabemos. Última llavecita. La cual no va a salir nada. Perfecto. Una blanca. ¿Por qué? Pues porque sí. Voy a abrir un par por aquí. Príncipe oscuro y marinerita. A ver lo que me das. ¡Pum! No me quieren dar nada. Ahora, recursos vamos a tener. Que eso me pone también muy contento y muy feliz. Me cago en mi vida. Vamos. Aspecto elegante. Dame una alegría. Dame un aspecto elegante. Alegría. Vale. Perfecto. Perfecto. No me ha dado nada como yo me esperaba. Pues parece que esta no nos va a dar alegría. Antes de tiempo. Vamos a ver. 2500. La última llave dorada. Aspecto elegante. Yo te odio muy fuertemente. Pero blanca. Como el futuro que tenemos. Aquí me ha salido algo. Vale. De momento. Un momento. Un momento. Un momento. Y es que tenemos recursos para gastar. Claro. ¿Cómo de forzado? ¿Cómo de forzado es abrir una para que me dé unas llaves plateaditas? Sería una cagada, ¿verdad? Tú que estás viendo el vídeo seguro que estás pensando, Samuel, no me seas agonía. No me seas agonía. Que por agonías lo vas a perder. ¡Eh! Que perfecto. Esto está maravilloso. Ya tenemos cuatro. Cuatro niveles, tío. Cuatro. Venga. Solo uno. Dos llaves doradas. Ya no abro más. No abro más. Expendedora. Nos han dado una oportunidad. No la líes. Demuéstralo que vale. ¡Demuéstralo! Y nos da una verde, tío. Y nos da una verde. Última llave dorada. Amigos, amigas, fieras, mastodontes, máquinas, fieras. Oye, por curiosidad, ¿qué aspectos clásicos nos pueden dar? Joder, es que nos darían el de cristal. Es que, chicos. Un momento, un momento. Porque es que me cabreo. Aspectos. Intrépidos. Si desbloqueáramos el intrépido, tenemos diez llaves doradas para gastar. Espera, espera. Si desbloqueáramos cristales, cinco mil moneditas de cristal. Que no las quiero para nada. Pero ahí están. ¿Vale? Y si desbloqueáramos, ya está. Porque la verdad que de ahí nada más. Pero imagínate. ¿Y esto? ¿Y esto de dónde va? Se desbloquea con el mini pass. ¿Cómo? Esta información, ¿de dónde ha salido? ¿Esto será el del siguiente mini pass? ¿O es que aquí hay algo escondido? Que no sabemos, amigos míos. Porque, claro, yo... Yo no sé nada. Mira. Ah, ¿nos habéis unido al clan? Mira. Por favor. Unidos a molletes a TNQ. Algún día os explicaré la historia. Bien. Tengo veinticinco moneditas. Creo que abrir una llave dorada es... Es... 100% estroleada. Pero, tío... Es que quiero poder abrir la expendedora de la que me quedan cuatro. Maldita sea. Cuatro. He tenido que venderle el alma al diablo, pero lo tenemos. Lo tenemos, chicos. Las llaves que nos faltaban. Quiero saber, porque tengo diez llaves. Tengo diez llaves. ¿Cuántas nos hubiesen faltado? Si hubiésemos pillado la oferta de gemas de una, no hubiese salido. Si hubiésemos abierto y no hubiesen salido tres, de momento tampoco hubiese salido. Y la realidad es que... Ha apurado hasta la última llave el maldito cofre. Y sale en una épica, en serio. Sale... ¡Oh! Se viene resto de aperturita. Increíble. Nos ha salido el duende ceremonial que nos da diez llavecitas de oro. Y si nos vamos a maquetas y buscamos al duende ceremonial, aquí tenemos otra subidita. ¡Madre del señor! Vale, vale, vale. Espérate, porque yo creía que se había acabado el vídeo y el vídeo no se acaba. Tenemos cositas. A ver. 80 veces de nuevo. Solo nos quedan 6 llaves de plata que no tenemos donde malgastarlas. Así que las voy a utilizar aquí para recopilar recursos. Aunque estaría bien ahorrar para siguientes, la verdad. Porque las de Clashmas ha sido una misión bastante dura el abrirlas. Ahora, las llaves de plata la verdad que se consiguen fácil. Se consiguen bastante fácil. Y bueno, aquí no es que te den mucho oro y muchas piezas de puzzle, pero al menos... Esto ha sido una skin, tío. Ha sido una skin. Ha sido una skin. Tío, la animación. Es que que salga en una épica es algo que duele, la verdad. Que salga en una épica es algo que no mola tanto. Pero bueno, hemos malgastado por ahí. Por aquí vamos a tirar 6 para dejarlo en 60. ¡Pum! A ver, yo sé que no me vas a salir, ¿vale? Yo me encantaría enseñarle a mis compis y telespectadores que tal, ¿no? Pero que yo lo sé que no. Si el tema es quejarse y llorar porque son 80 llaves de oro. Y claro, va lento, va lento, la verdad. Va al ritmo de una abuelita caminando hacia atrás con todo el poder. Dios mío. Ahora, lo he visto, ¿eh? Lo he tocado con mis manos. Estaba tocando la foquita de la marinera y he dicho, ahora sí que sí. Vamos a ser felices, pero no. Bien, ¿de aquí cuántas me quedan? Una para llegar a las 60 también y dejarla al mismo numerito como me esperaba. Es decir, aquí es verdad que las esquinas están más guapas. Es decir, mira esa arquera. O sea, el Duendroide no es que me haya dado la ilusión, pero el P.E.K.K.A. está increíble. Mira, mira esto, por favor. O esto. Están muy guapas, pero vaya. 100% la de animalitos o la del Tritón Dragón. Están muy guapas. Bien, nos quedan tres llaves. A ver, ¿qué más? Tenemos por aquí 70. Y aquí nos faltan dos para dejarlo a 130. ¿Cómo malgastar llaves? Made in Samuel Lima Limón. Tiramos la última. Y no ha salido. Es que no va a salir. No va a salir. No pasa nada. Y por último, para acabar el vídeo, no la dejo en 60. La dejo en 59. Nos da piezas de puzles como unos campeones. Bueno, 500 de orito. Que no ha estado mal. Que no ha estado mal porque nos ha dado oro para subir un nivel, creo. Un nivel para subir. Que subimos esto a nivel 11. Y ya está. Porque la verdad, lo hemos dejado a 3 de 5. Es decir, estoy a nivel 135. No estoy tan lejos de dejarlo a nivel máximo. Tengo que decir. Y es algo que me llama la atención. Porque, bueno, en realidad... Creía que 140 era el máximo. Bueno, da igual. Da igual. Lo importante es lo importante, chicos. Tenemos ahí 3 por abrir. Mañana muy atentos. Y el miércoles lo vamos a reventar. Únete al clan si no en estas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.